Ferretería Monterroso presenta el jugador de la jornada Ferretería Monterroso y Dario Deportivo 10 han elegido a Lucas Gómez como el jugador de la jornada número 10 de la Liga Nacional Hacemos entrega a Lucas Gómez del premio, cuéntanos Lucas que se siente ganar un premio Bueno, muchas gracias, la verdad que es muy lindo siempre ganar premios, estoy muy contento que me hayan elegido Es un premio al esfuerzo y bueno, ahora solo me queda seguir superándome ¿Es tu primero que ganas? Es mi primer premio aquí en Honduras, así que estoy muy contento Es algo que llega a motivar a cada jugador, no lo que hace Monterroso Sí, sí, como te digo, agradecerle Ahora solo me queda seguir haciendo lo mejor para el equipo Y seguir creciendo día a día como jugador